qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos estamos en esta huerta de limón andamos revisando la y este este compañero agricultor nos ha compartido este su huerta para pues para ir viendo que como está abundante su fruto o ya éste de hace dos meses que se fertilizó y se ha venido creciendo se ha venido notando mucho el crecimiento la fruta y pues aprovechando también compañeros pues para responder uno de los comentarios de qué es lo que depende o cuáles son las cuáles son los factores digamos para que nuestros limones se cuajen de fruta lo más que se pueda pues bien amigos este podemos empezar a observar este limón que está teniendo bastante fruta por dentro y por fuera ya está creciendo y una de las cosas que yo siempre les he comentado pues es el tipo de de inversión que se haga en estos árboles es decir si tú inviertes en fertilizantes en este en fumigar como para la marre como para hormonas para que el árbol se induzca floración y por supuesto pues cuidarlo de las plagas cuidarlo de de las plagas que estén en esa temporada por ejemplo ahorita que es temporada de lluvia pues es el minador vean el daño que ocasiona el minador y pues la de aforina también por supuesto entonces de a partir de ahí pues puede ser una evaluación de qué tanto es el amar que se te puede dar entonces este es muy importante como por ejemplo el nitrógeno que es uno de los nutrientes principales para el desarrollo de del del limón del árbol y este a partir de allí del nitrógeno pues un fertilizante que yo siempre he recomendado pues es en fórmula un triple 16 o triple 17 y este igualmente agregarle otros nutrientes como calcio boro sin magnesio fósforo y por supuesto pues también el guano este la melaza entre otros nutrientes orgánicos también que ayudan mucho al desarrollo y ayuda pues al cuajado y a partir de ahí de lo que tú le inviertas al limón pues vas a obtener resultados lógicamente a veces hemos ido a ver la parcela de otro compañero y vemos que ellos tiene más más limón más fruta que nuestra parcela pero si nos ponemos a ver a observar a lo mejor esa persona pues la inversión es más pero pues es más producto también el que genera si un árbol no no le hacemos inversión no le no le este le metemos fertilizante no le fumigamos pues también esperemos que por ejemplo en temporadas donde hay escasez cosechar porque como no le pudimos echar nada invertir pues no 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 se cosecharía absolutamente casi nada de limón pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo